Hola, soy el Isto, Isto Jueves. Estamos celebrando el Festival de Trascendencia, que nos invita a reflexionar sobre la misma palabra, lo que trasciende, lo que va más allá, lo que nos lleva más allá. Es el trabajo de la colectividad, algo que también hemos de celebrar. La importancia de la labor de Chocoyos Casa de Artistas como espacio físico y como asociación en el proceso del tejido cultural y la valiosa labor de lo que ha significado no solamente el Festival Trascendencia, sino así también el Festival Revolución y el Festival Interdependencia, que están también apoyados por el Ministerio y por otro montón de entidades muy importantes y muy valiosas. Celebramos la Trascendencia, celebramos a Chocoyos. Es un gusto para mí participar de este suceder y esperemos que sea la semilla que da paso a nuevos encuentros, nuevas charlas, nuevos sucesos trascendentales. Mi nombre es Ishto Jueves, soy un cantautor, compositor, vagabundo, antihéroe y músico. Aquí en Trascendencia, trascendemos, tras, ascendemos. Esto se llama Funky One. Soy la voz resonando en mi espejo Soy un mono eterno, somos todos, abre el chakra. Soy un flujo vivo y muerto y voy cantando así En la selva la plantilla está creciendo alegre Díganle a la gente que no esté triste Confiando en la luz Confiando en la luz Vamos a expandir la manera de co-crear Déjala hacer la vida colaborar Con la muerte a la oscuridad No hay que temerle Déjala estar Déjala brillar Esta es mi humanidad Esta es mi humanidad Y es la oportunidad La conciencia viene Chichere, vava, samba Suéltala ya Déjala volar Funky One Guerrero de la luz Vamos a expandir la manera de alimentar Comiéndote al sol Para hacer Para ver Hay que ver Al camaleón Vestirse de Bufón del reino Pídele al abuelo Que retire todos los velos Dormir es desverdar Chichiri, vava, samba Amar es confiar Chichiri, vava, samba Deja que fluya no más Porque todos hemos de llegar Quiero la vida como es 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 No como puede ser, no Quiero la vida como es No como antes, bueno Quiero la vida como es 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 Hermano ¿Qué estamos trascendiendo? ¿Qué estamos buscando? ¡Puede encontrarse una respuesta cuando las preguntas cambian de repente! habremos de alcanzar la trascendencia y qué significa eso para todas para todos, para todes cuál es el nuevo término cuál es la nueva simbología el nuevo mito qué estamos creando cuánto cuesta cuánto me cuesta cuánto tengo que invertir tengo tiempo es más importante la pregunta que la respuesta que siga girando la rueda veo mi mundo circular y el azar no tiene fin circular del giro del tiempo imposible de interrumpir hasta la montaña más alta se llega a desgastar de principio a fin todos los humanos queremos un mejor vibrar la fortuna déjala correr la fortuna déjala llegar la fortuna una la vida en la ruleta como en la camioneta un solo dólar lo lleva al más allá que todo participante lleva su muerte por delante y el regalo es participar que el amor al poder y el poder del amor son dos formas diferentes de pensar que en el juego de vivir regresar 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 la fortuna la fortuna déjala correr la fortuna déjala llegar la fortuna la fortuna la fortuna la fortuna la fortuna la fortuna un niño que nace corazón que emprende solo quiere crecer un niño que es grande cuando sabe que puede también quisiera ser rey el destino es fiel alguien dígale al rey la juventud no se puede comprar porque al igual que todos él también quiere ser niño y la rueda tiene que continuar si la vida me enseño a girar que ahora ve como no me detengo para todo milagrito hay que actuar las esquinas redondear el intento de manifestar un cambio en la forma de mirar lo que va tiene que regresar todo el amor que das tiene que regresar en la forma en la forma en la forma de manifestar todo el amor que es que es que es y Dios es